Lógico, lógico Pues bueno Ah, lógico, ah, lógico Bueno, hemos hecho un templo Y vamos a ver qué hacemos ahora A continuación A continuación Podríamos hacer algunas tropas ¿Quieres más tropas? Sí, para protegernos Vamos a hacer tirremes Porque tenemos aquello que podemos capturar naves enemigas Cierto, cierto Y a ver si nos sale algún bárbaro embarcado Y nos quedamos en el barco por la cara, ¿no? Bueno, no estaría mal La Montezuma va el último Religión fundada, otra religión fundada Pues es un misterio lo de la religión, la verdad Yo no sé Solamente lo sabe Micael en la Tierra No sé por dónde lo vamos a pillar Bueno, esto Hemos acabado el granero Vamos a hacer cuarteles Venga Y el mausoleo ese todavía no lo ha hecho nadie ¿Qué mausoleo? El mausoleo alicarnaso Que era lo del marmo, ¿no? Sí Quizá por eso Bueno, a ver si no podemos seguir explorando Por el mar Así que... Pero qué rápido produce esta ciudad Sí, sí, sí Fíjate, fíjate qué bonita está quedando la ciudad Lo comparamos con la partida de Indonesia Tremendo el ritmo El ritmo a la que produce Estambul El gran bazar, ¿no? El gran bazar de Estambul Sí, sí Es que hay que decir que aunque el tamaño de la isla importe La calidad de la isla también, ¿eh? Y la otra era muy, muy llana Vamos a hacer otro arquero Venga Pero tenemos que ir con ojo, ¿eh? Tenemos que ir con ojo Y si hacemos algún trabajador ¿Para? Tenemos en esta isla también más cosas que hacer Sí, bueno, sí Pero es que este ya va a terminar, ¿eh? Y después tenemos otra ciudad Bueno, sí, sí, sí No tiene razón Nos hace falta otro trabajador Está yo siendo aquí muy optimista Está siendo muy frugal Muy espartano Lo he pillado Y muy de empleo público Bueno, vamos a ver Estos han terminado en la cantera Pues me alegro un montón por ellos Ahora a entrenar Mira qué bonito va a quedar esto Ah Qué bonito Ahí se pega en ese chapujón Ese viajecito en lago Es porque sí Porque tú estás por ahí La verdad es que es muy tolón Sí Muy tolón Y bueno, pues Quiere que seamos amigos Ya sabes que es rollo tristón Viene buscando un poco de comprensión Un poco de amor Siempre a destiempo Googlea Siempre a destiempo Bueno, tiene su propio tempo Es una... ¿Cómo se dice esto? Una pionera Es una pionera En el futuro todo el mundo irá a destiempo Pues yo le diría que sí Sí A un amigo a llamada perdida, ¿no? Venga, sí Tiene una carita tristona La verdad es que me da pena Dale, dale, dale que sí Este es el típico que te dice Oye, lo duro de la picha te lo vas a comer ¿No? Sí, sí Es el típico que te pregunta eso Yo solía preguntarlo Mira, mira, aquí Darío Tiene un caminito, ¿eh? Tiene un caminito Que no va hacia Jerez Va hacia Pasargada Pasargada Pero tiene caminito el tío Tiene caminito Tiene caminito Ya puede hacer carreras Si quiere Sí, sí Mira, mira, mira ¿Han visto? Hola El sprint Hola, hola Iba follado ese No sabe lo que es el skipping en el lugar No tiene ni idea Y bueno Ha tirado sprint Bueno, este trabajador Creo que va a trabajar O sea, ¿qué te parece? Sí, sí, sí Que trabaje Que ya toca Vamos a mandar a explotar esa min Hacer una min aquí Para explotar esas gemas Y aquí A ver Aquí El coloso Siete turnos Nos da un gran mercader No Yo diría por biblioteca, yo creo O murallas Vamos a hacer alguna mejora así Para la capital Haz una biblioteca Así investigaremos más rápido Y también tendremos Donde guardar la pornografía Pero el soltomanos no No Vamos a ver eso Un drama es como la vida Pero sin las partes aburridas Los soltomanos con Con lanza del vientre ya Ya, ya tienen de sobra ¿Qué te crees que tú que íbamos a guardar en la biblioteca? Dibujos de bailarinas Buah 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 panorama A ver si te crees que ese material lo voy a tener en casa Para que lo vea la señora Vamos a ver si este Siga tirando hacia el oeste Este Este al oeste Pues este Pues al oeste Este al oeste No hay más No hay más Parece mentira que con su edad Tenga todavía que andar preguntando ¿Qué tiene que hacer? Y yo lo que me pregunto es ¿Cómo son tan rápidos en tierra si van cargando con una canoa? No lo sé No lo sé Enfiteatro Murallas Terreme Lancero, arquero Una murallita No, no, no Vamos a hacer el barco faenero Que son dos turnitos Y ya Nos lo quitamos en encima De momento colonos ya no De entrada no podemos hacer más O sea poder si que podemos Pero No nos va a salir muy a cuenta Bueno 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 Como van por ahí Y bueno Vamos a hacer Esa mina que va a ser muy importante Seguramente A ver si Puntamos una buena beta de hierro Que no se nos acabe Exacto Esta vez tenemos colinas Para ir haciendo minas Eso pasa pocas veces en el zip Pero cuando pasa Es una cortada de rollo importante Yo me acuerdo En ediciones pasadas A ver Lo comento Porque en la partida con Indonesia La otra partida Nos ha pasado O sea Teníamos fuentes de hierro Y las hemos agotado Sí, sí En muy poco tiempo En muy poco tiempo Y yo me acuerdo En el 4 A mí eso me llegó a pasar En alguna partida también De agotar fuentes de hierro Una vez me ha pasado Pero muy rara vez Y eso que tienes varias fuentes Y dices Bueno Pues se me ha agotado una A ver Bárrafa de enero Aquí Queremos atunes Y bueno Aquí Lo que sean Que sean bonitos Aquí Aquí Tenemos que ir con cuidado Que cada vez Vamos perdiendo más oro Sí, sí, sí A ver Vamos a tener que empezar A estudiar moneda Y tal y cual Exacto Vamos a hacer Otra tropita Yo creo Vale ¿O qué? Sí, hacemos otra tropita Un arquero Vale Un arquero Que lo vamos a mandar Aquí abajo Exacto Y atención Porque Así lo completamos Tenemos el árbol De honor Con la traición militar Las unidades militares Ganan un 50% más De experiencia en combate Bien, bien Muy bien Se van a cagar Pam Ahí la tenemos Y al Al completarlo El honor Otorgará oro Por cada unidad enemiga Que mates También permite Comprar grandes generales Con fe A partir de la era industrial Mira Vamos a recibir oro Nos van a pagar Por matar Cada vez que pasemos Por el acero ¿No? Si, si Pasar por el acero A nuestros enemigos O a nuestros antiguos aliados Depende de como vaya la partida Bueno, tenemos infelicidad Eso es porque No viven en el palacio Como nosotros Venga Aquí han terminado Los cuarteles Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer aquí Hombre Esto Lo tiene que aprovechar Esta ciudad El taller de cantería Tenemos ahí Mármol y piedra Si Así que esta También va a ser una ciudad Que va a construir Vamos Que ni 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 los chinos Ni los chinos Ni los japoneses Vamos Estos Estos si que van a producir Pero Te vas a cagar Vamos otra vez Últimos Si, pero bueno Esto es un sin vivir Vamos a mandar a los arqueros Aquí A la fortaleza Esta Me paso Me paso Bueno, de hecho Vamos a mandarlos A la ciudad Y ¿Qué hacemos? En la capital Haría unas murallas Quizás Me gustan A ti las murallas Me gustan las murallas Y después quedan estéticas Quedan bonitas Cuando pasan Unos 200 años ¿No? Mira, esto es el casco antiguo Aquí ves la muralla Que todavía se conserva un trozo Y dices, hostia, que bonito Y ahí le explicas a la gente Pues esta es la parte antigua De la ciudad ¿Ves este agujero? Pues esto era un lavabo Y solo ves cuatro piedras Pero la gente dice Ah, que bonito Porque tú lo imaginas realmente Bueno, la verdad es que Nos estamos quedando un poco Descolgados En puntuación Un poco, bastante Así que No, no lo tengo bien Muy claro Vamos a tener que hacer aquí Algo grande Así que vamos a hacer Unas troquitas Soldado con espada No podemos No tenemos El hierro todavía Y no sé si lo tendremos Porque tenemos que hacer Un puerto Yo creo Vamos a hacer el acero Bien Tenemos que hacer Más barcos Yo creo Unos cuantos más Unos cuantos más Vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hacen esos ahí? No os paséis delictos que os doy un par de guantazos. Tres cosas son necesarias para la salvación del hombre. Saber qué debe creer, saber qué debe querer y saber qué debe hacer. Pues muy bien, hombre. Sí, sí. Campeón. Una vez sabes eso, ya está, está salvado. Breve es la vida del hombre, pero desconocemos por completo lo que la antecede o lo que la sigue. Bueno, es muy bien. Estupendo. Gracias por la información inútil. Es una época medieval y creo que vamos a ir dejando el video, dejando el capitulillo de hoy. El principio ha sido un poquito más prometedor, pero hemos vuelto a terminar últimos. Sí, no sé muy bien. Sí, y no conseguimos fundar religión. Hay que mirárselo, hay que mirárselo sobre la religión como es. Porque claro está, es vano decir que solamente existimos nosotros cuando miramos el cielo y vemos el cielo estrella. De esta forma vamos a terminar el turno, el último turno, un acero, vamos a hacer un soldado con espada, mira, así que podemos. Bien, bien. Vamos a ver. Pues son dos turnitos, una rueda. Bien. Voy a dejar el camino marcado a la moneda. Bien. Porque realmente es lo que nos hace falta. Pues sí. Y tú qué, te vamos a poner terreno abrupto y te vamos a mandar aquí. Karim que sigue por aquí investigando el mundo, la granja del trigo. Y hasta aquí, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Así que muchas gracias por vuestra atención. Un saludo prácticamente a todos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.